México es uno de los países con mayor diversidad biológica del planeta. En su territorio y el de otras 12 naciones, existe el 70% de todas las plantas y animales de la Tierra. Nuestro país ocupa uno de los primeros cuatro lugares en variedad de aves, mariposas y el segundo en tarántulas. Pero desgraciadamente, también hemos perdido algunas especies para siempre y otras se encuentran en severo peligro de extinción o están seriamente amenazadas. Felizmente, algunas son monitoreadas a través de importantes proyectos de conservación en los que se trabaja arduamente para sacarlas del libro rojo. En este programa, mostraremos algunas de las especies que hemos perdido y otras cuyas poblaciones se recuperan poco a poco. Esta es su historia. Las que perdimos y las que salvamos Algunos expertos consideran que en nuestro planeta han ocurrido grandes extinciones masivas de especies. Hace 65 millones de años, un meteorito se impactó al norte de la península de Yucatán, en el sureste mexicano. La mayoría de los científicos coinciden en que el impacto fue tan devastador que probablemente desaparecieron el 95% de las especies de la Tierra, incluidos los dinosaurios. En la era moderna, y particularmente durante el siglo XX, se perdieron más especies que en los 65 millones de años posteriores a la extinción de los dinosaurios. La gran diferencia con las catástrofes anteriores es que esta, la actual, ha sido provocada por los seres humanos. En el siglo XX, la población mundial creció de 1.000 millones a 7.000 millones de individuos. Nosotros, los humanos, hemos reducido las grandes áreas naturales del planeta a su mínima expresión, fragmentando y devastando bosques y selvas para la introducción de la ganadería y la agricultura extensivas. El uso indiscriminado de combustibles fósiles ha provocado enormes emisiones de gases de efecto invernadero, principalmente el bióxido de carbono que han calentado el planeta y cuyas consecuencias reales aún desconocemos. Sin embargo, ya existen indicadores como la reducción de las capas de hielo en los polos y los glaciares de todo el planeta. Se estima que México perderá las nieves eternas de sus volcanes, como el Ixtasíhuatl y el Popocatépetl, en unas cuantas décadas. Si a todo esto sumamos los incendios forestales provocados por las prácticas ancestrales de rosa, tumba y quema, que provocan la pérdida de cientos de miles de hectáreas cada año, el tráfico ilegal de animales, la cacería furtiva de especies amenazadas y la pesca extensiva no sustentable. Resulta que México ha llevado a muchas de sus especies prioritarias a entrar en el libro rojo de las especies amenazadas, y a otras las hemos perdido para siempre. Los petreles, aves marinas emparentadas con los albatros, desaparecieron de la isla Guadalupe. El último registro de un ejemplar visto en esa isla del Pacífico Mexicano, data de 1912. La paloma pasajera era el ave más abundante del mundo y muy común en América del Norte. Su población era de cientos de miles de individuos, pero cuando su carne empezó a ser comercializada como alimento, fue cazada a escala masiva y desapareció de la faz de la tierra en 1914. Lo mismo pasó con el bisonte americano. Fueron cazados durante décadas como estrategia contra los indígenas americanos. Las manadas que podían agrupar a miles o millones de animales, desaparecieron de muchas regiones de Estados Unidos y en el norte de México. No existen desde hace más de 100 años. En 1887, cuando todavía existían manadas de estos impresionantes animales, el fotógrafo e investigador Edward Muybridge tomó una secuencia de un bisonte americano galopando. En 1957, se declaró extinto el pájaro carpintero imperial, un animal que medía entre 50 y 60 centímetros de altura que habitaba los bosques de las sierras de Sonora, Zacatecas, Durango y Michoacán. Paulatinamente, su hábitat se fue reduciendo por la tala de los bosques, pero además, se le cazaba como alimento, por diversión o para disecarlo y venderlo como souvenir. Se cree que la foca monje del Caribe se extinguió a mediados del siglo XX. Habitaba en las costas de Florida, Cuba, Puerto Rico y la península de Yucatán. Se le cazaba para aprovechar su grasa, pero además, al creer que acababa con los grandes bancos de peces, se le eliminó de manera sistemática hasta que fue declarada extinta en 2008. El oso gris, o grizzly, habitaba en los bosques más apartados de la Sierra Madre en Chihuahua. Posiblemente el último ejemplar sea el de esta fotografía anónima, tomada en Chihuahua en los años 50. Actualmente, en México, solo es posible ver a estos osos en el zoológico de Chapultepec. El tema del oso grizzly es como uno de esos temas sumamente melancólicos, sumamente tristes. La mayoría de nosotros, de esta generación, crecimos con un libro muy famoso, que fue en su momento el primer libro sobre biodiversidad y fauna mexicana, que es el libro de Leupold. Y en ese libro, curiosamente, vienen fotografías del último grizzly mexicano que fue cazado en la Sierra del Nido, en Chihuahua. Creo que fue en 1959, 58, por esas fechas. Pero es muy interesante. En California había grizzlys, y en México había grizzlys, en el norte de Chihuahua. Y era una subespecie totalmente diferente. Hoy día no queda uno solo. Y es como un recordatorio de que una especie se puede perder fácilmente, sobre todo los grandes depredadores. Existen otras especies que también se encuentran en el libro rojo. Y de no tomar las acciones necesarias, las podríamos perder para siempre. Tal es el caso de una especie que solamente habita en el Alto Golfo de California. Y es uno de los mamíferos marinos más pequeños del mundo. La vaquita marina. La marsopa, conocida comúnmente como vaquita marina, es un mamífero que apenas alcanza metro y medio de longitud y un peso máximo de 55 kilogramos. Se calcula que existen menos de 400 vaquitas en el Alto Golfo de California. Y se ha detectado que mueren entre 40 y 80 cada año, por la captura incidental en las redes agalleras. La vaquita está en un grave riesgo de extinción. Podría ser el próximo mamífero marino que se extinga en este planeta. Se ha estimado que la población original a principios del siglo XX pudo haber tenido entre 3.000 y 5.000 animales. Una última estimación sugiere 250 vaquitas más menos 100. Posiblemente, la madre de esta cría, encontrada en las costas de Puerto Peñasco, murió cuando sacaron la red. La pequeña vaquita fue llevada a un centro de investigación, pero tampoco logró sobrevivir. Otro animal acuático que habita una zona muy restringida también está en peligro de desaparecer. Se trata del ajolote, un anfibio que pertenece al grupo de las salamandras y tarda aproximadamente dos años en alcanzar su talla máxima de 30 centímetros. Habitante de los lagos que en el pasado existieron en el Valle de México, durante mucho tiempo fue un regulador natural para el equilibrio de las aguas. Con la desaparición de los antiguos lagos, en la actualidad apenas sobrevive en las contaminadas aguas de los canales de Xochimilco. Actualmente, existen diversos proyectos en los que estudiantes, investigadores y habitantes de la zona trabajan día con día para evitar la extinción de esta especie. Bueno, el proyecto que tenemos en el CIVAC, el Centro de Investigaciones Biológicas y Aguícolas de Coemanco, dependiente de la rectoría de la UAM Xochimilco, es un proyecto que consiste en la conservación de una de las especies endémicas más representativas de la zona lacustre de Xochimilco, que es el anjolote. Tenemos un convenio con la Secretaría del Medio Ambiente, la Semarnat, en relación al mismo proyecto que consiste en la producción intensiva de esta especie con fines de conservación. En este caso, la idea es que entre más personas estén interesadas en la producción y reproducción de la especie, se va a poder evitar la extinción de la misma. Un caso extremo fue la extinción del cóndor de California, del territorio mexicano. Su población disminuyó drásticamente durante el siglo XX, debido a la cacería y a las modificaciones de su hábitat a consecuencia del desarrollo económico que trajo consigo carreteras, el desarrollo de la ganadería y la instalación de cables de alta tensión. Además, otra causa muy importante que aumentó la tasa de mortalidad de la especie fue el envenenamiento por plomo, provocado por la ingestión de carne de animales muertos por balas de plomo o sus fragmentos. Estas razones y la caza indiscriminada provocaron que en 1938 se viera volar por última vez un cóndor en la Sierra de San Pedro Mártir, en la región norte de la península de Baja California, en México. En aquella época, el cóndor de California desapareció por completo del territorio nacional. Al mismo tiempo, en Estados Unidos, la tendencia era la misma. Los ejemplares de la especie disminuían a un ritmo acelerado. En 1988, solo quedaban 27 individuos en libertad, y así, el cóndor de California entró en el libro rojo de las especies en peligro de extinción. Tenía sus días contados y parecía remoto que volviera a lucir por los cielos sus alas bicolores. Esta situación dio origen a un proyecto de recuperación en Estados Unidos. Para ello, se optó por una medida drástica y controversial. Capturar a los pocos cóndores que quedaban en libertad y reproducirlos en cautiverio, para posteriormente introducir a las crías al medio silvestre bajo estrictas medidas de protección. Los pollos recién nacidos en cautiverio se alimentaron a mano utilizando domis en forma de cóndor, para que no se acostumbraran a la presencia humana y un buen día pudieran ser liberados. La recuperación en Estados Unidos fue exitosa, y cuando se logró que la población aumentara en cautiverio, se liberaron los primeros ejemplares en el norte de California. Así nació un proyecto binacional entre México y Estados Unidos. A partir de 1999, se desarrolló una estrategia para la recuperación del cóndor de California en territorio nacional, coordinada por el Instituto Nacional de Ecología y diversos centros de investigación nacionales y del país vecino. Se seleccionaron seis ejemplares jóvenes hembras y machos que gozaban de variabilidad genética, provenientes del Zoológico de Los Ángeles, y se transportaron al Rancho Melling, en las faldas de la Sierra de San Pedro Mártir, donde se habían adaptado instalaciones especiales para su encierro. Fue el primer paso para la recuperación de la especie en México. Finalmente, en octubre de 2002, llegó el Día de la Liberación. Tuvieron que pasar más de seis décadas para que tuviéramos cóndores volando de nuevo, en los cielos más claros y transparentes de México. Otro habitante del norte de México tuvo que enfrentar una cruel guerra en su contra. Hace muchos años, un depredador astuto y veloz recorría los rincones más apartados del norte de la Sierra Madre. Se trata de el lobo mexicano. La subespecie del lobo mexicano, Canis lupus bailei, aunque más pequeño, con menos pelaje y patas más cortas, es muy similar al lobo gris del norte del continente. Los lobos gozan de un olfato excepcional. En el monte, son capaces de percibir un animal a varios kilómetros de distancia, y se puede decir que conocen el mundo a través de sus olores. Ambas especies viven en pequeñas manadas y cazan en grupo. El lobo mexicano se alimenta principalmente de algunas presas menores como conejos, liebres, aves como el pavo de monte, pero sobre todo de venados. A mediados del siglo XX, la expansión de la ganadería alcanzó el territorio del lobo mexicano. Los venados eran cada vez más escasos. Los lobos empezaron a alimentarse con el ganado vacuno de los ranchos y entraron en conflicto con los humanos. En México y Estados Unidos, fueron perseguidos al borde de la extinción. La situación llegó a tal grado que en abril de 1949, durante una convención realizada en Nogales, Sonora, los gobiernos de ambos países acordaron, por el bien de los ganaderos, el exterminio del lobo mexicano. Los lobos han aparecido como los malos encuentros. Pocos animales han sido tan odiados como los lobos. En Europa, incluso, fueron perseguidos por ejércitos. Los métodos que se utilizaron fueron muy variados. Trampas, cacerías masivas y la utilización de venenos. Pero sin duda, el peor de todos fue la utilización de un veneno conocido como 10-80. El veneno 10-80 es una sal, que así se llama técnicamente monofluoracetato de sodio. Es el veneno ideal desde el punto de vista del control, porque es altamente soluble, es incoloro, no huele y no sabe. De tal manera que los animales no lo detectan. El veneno 10-80 se aplicó indiscriminadamente y afectó a todos los depredadores de la sierra. Empezaron a disminuir drásticamente las poblaciones de coyotes, pumas, osos, águilas, gavilanes o pilotes, y por supuesto, el lobo mexicano. Así, en los años 60, el lobo mexicano era una especie en franco declive, después de que dos naciones unieron esfuerzos para que llegara a incluirse en el libro rojo de las especies en peligro de extinción. Los lobos resistían los embates de la guerra en su contra, y todavía en los rincones más apartados de la sierra de Durango y Chihuahua, quedaban algunos en libertad. Pero los ganaderos, en su empeño por terminar con la especie, los perseguían sin descanso. Incluso contrataron a Roy T. McBride, un trampero norteamericano famoso y consumado exterminador de depredadores. McBride comenzó su trabajo de trampeo contratado por la Unión de Ganaderos de la Sierra con gran eficiencia, y mató a cada uno de los lobos que ocasionaba problemas en los ranchos. Sus acciones fueron determinantes para la casi desaparición del lobo mexicano. Afortunadamente, cuando los lobos estaban a punto de extinguirse, al comienzo de los años 70, hubo un giro inesperado en las políticas ambientales, particularmente sobre los depredadores, y todo cambió. Poco a poco, se empezó a entender el papel que cumplen todas las especies en el medio silvestre. México y Estados Unidos ya no quisieron ser los responsables de la extinción de una especie valiosa e importante como el lobo mexicano. La recuperación de la especie era urgente. Era necesario capturar a los pocos individuos que quedaban en la sierra, pero era muy difícil encontrarlos. Así que llamaron otra vez a Roy T. McBride, pero ahora su labor no era matarlos. Su nueva misión era capturarlos, para iniciar un programa de reproducción en cautiverio y su posible reintroducción a la sierra. McBride capturó siete lobos que dieron inicio al programa de recuperación del lobo mexicano. El proyecto fue apoyado por los gobiernos de ambos países y diversas organizaciones conservacionistas. Los lobos capturados fueron enviados a diversos centros de reproducción y zoológicos, tanto en México como en Estados Unidos, donde se unieron con otros lobos que ya existían en cautiverio. Algunos ranchos funcionaron como centros de reproducción, ya que contaban con varias hectáreas de bosques cercadas, donde los lobos podían vivir y reproducirse en semi-cautiverio, en un ambiente muy parecido a su ámbito natural. Y aunque en los últimos años ha habido avances importantes en la reproducción del lobo mexicano, es importante unir esfuerzos para que esta especie no continúe en peligro de extinción. Otra especie del norte de México en peligro que entró a los proyectos de recuperación fue el berrendo. El clima extremo del desierto lo ha adaptado de tal forma que es capaz de metabolizar las grasas vegetales en agua. Sin embargo, su contacto con el hombre moderno a principios del siglo XX fue nefasto para su supervivencia. Cientos de miles de berrendos fueron cazados indiscriminadamente para alimentar a los trabajadores de las minas de cobre en Baja California Sur. La situación más grave tuvo lugar a fines del siglo XX. La cacería furtiva, la disminución de su hábitat y las inclemencias del clima dejaron apenas 150 individuos en el desierto del Vizcaíno. México estuvo a punto de perder a uno de sus grandes mamíferos y a una especie única del desierto. Pero gracias a la iniciativa de grupos comprometidos por la recuperación y conservación de la especie, se logró capturar berrendos recién nacidos para resguardarlos en encierros especiales. Y aunque parezca increíble, en aproximadamente una década se llegó a tener 400 individuos en cautiverio y posiblemente a unos 200 en libertad. Somos como país lo que son nuestros recursos naturales y nuestra cultura y nuestro territorio. Pero en buena medida la competitividad del país, la viabilidad del país va a depender de la salud de sus ecosistemas. Estamos hablando desde cosas muy primarias como es el tema de generación de agua y generación de suelos, hasta cuestiones muy complejas como son los ecosistemas pesqueros. Entonces en ambos casos creo que es una gran pérdida y creo que la mejor inversión que podemos hacer para el futuro es asegurar que nuestros recursos naturales y las especies que viven en esos ecosistemas, producto de millones de años de evolución, deben conservarse y deben conservarse viables para generaciones futuras. Los trabajos de conservación de las especies amenazadas o en serio peligro de extinción están dando resultados. Pero ¿por qué hemos llegado a esta situación? ¿Por qué hemos de contar a los individuos de tantas especies con los dedos de la mano? ¿Cuando debería de haber miles en libertad, en su medio ambiente, viviendo y reproduciéndose sin la injerencia de los humanos? ¿Debemos pensar si queremos un país rico en biodiversidad, con grandes áreas silvestres de bosques, desiertos y selvas, ríos limpios y mares llenos de vida, o un país industrializado que está acabando irracionalmente con sus recursos naturales? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!